Ahora vamos con esta canción que, como lo digo, fue una catarsis, nos ayudó bastante Y sé que a muchos de los que han vivido cosas de pronto no tan gratas con otra persona Les ha ayudado a depurar eso y bueno, se llama Barco de Papel y dice así En la pared Cuelgan los marcos de las fotos que nunca tomen Me dejo el capón lleno de ilusión, fantasía y máscaras En un rincón de la habitación de una caja oscura que dice dolor Prende la radio, todo suena extraño, mira el televisor, me veo tan lejano Tú me verás caer, no es la primera vez Y me verás volver Busca tormenta en verano Teniendo el mundo a tus pies Tienes el brillo en tus ojos Tal vez por eso no me puedes ver Voy navegando en un metro En tu barco de papel Sigues buscándote todos Tal vez por eso no me puedes ver Una ciudad sin estrellas Otra noche sin dormir El miedo llama a mi puerta Mi conciencia reclama Tú me verás caer, no es la primera vez Y me verás volver Busca tormenta en verano Teniendo el mundo a tus pies Tienes el brillo en tus ojos Tal vez por eso no me puedes ver Voy navegando en un paso En tu barco de papel Sigues buscándote todos Tal vez por eso no me puedes ver Conocer Daniel Caena en la guitarra Y cuando el viento sopla a favor La corriente me diga dónde voy Y cuando el viento sopla a favor La corriente me diga dónde voy Busca tormenta en verano Busca tormenta en verano Teniendo el mundo a tus pies Teniendo el mundo a tus pies Tienes el brillo en tus ojos Tal vez por eso no me puedes ver Voy navegando en un paso En tu barco de papel Sigues buscando tesoro Tal vez por eso no te quiero ¡Gracias!